¿Qué es Hugo Fontana? Hugo Fontana es escritor, es periodista cultural, crítico de libros, fue poeta, pese a que él sigue olvidándose de esa profesión que fue la que nos permitió conocernos hace muchísimos años, es novelista y es un autor que ha tenido muchos premios, es una de las voces de una generación que, bueno, que criada en la dictadura comenzó a editar sus primeros libros casi que a los finales de la dictadura. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Muchas gracias. En realidad mi primer libro de ese olvidado poeta es del 77. Bueno, entonces... Aquella cosa maravillosa y loca que era Ediciones de La Balanza, donde publicó Rolando Fallet, Macedo, Jorge Arbeleche, Tatiana Oroño, era una locura eso porque era en el momento más duro de la dictadura. Y yo tenía 22 años ahí, publicé un librito absolutamente... El olvidado poeta escribió un libro absolutamente olvidable que nunca... ¿Tú consideras que tu primer libro, entonces, si olvidamos ese, es La Voluntad de Mentir? ¿De poesía? De poesía. Creo que es el más redondo, ¿no? Pero digo, yo no puedo opinar porque hace mucho que no ejerzo. Está muy bien. El año... Digo, hay un libro que yo escribí en 2004, una situación adversa, que la resolví escribiendo un libro de poesía, que está colgado, se llama La Visitante. Yo creo que esa es la mejor poesía que yo escribí. ¿Se encuentra en internet? Está colgado en la página cultural del Derecho Digital. Ah, bien, Luis Fernando Iglesias. La página que hace Fernández Luífer. Ahí está todo el libro, que son unos cuantos poesía. Bueno, los visitaremos entonces. La Visitante para ser visitada. Muy bien. No, ahora recién acabo de... Me cae la ficha de que está sentado aquí en la redacción del Observador de que de alguna manera tú, una gran salida mediática que tuviste hace algunos meses fue con la aparición y la entrevista que le hizo nuestro compañero Gabriel Pereira a Amodio Pérez, porque tú sos autor de un libro... Que además el Observador puso un título en tapa que no me gustó, que se lo dije, porque es un libro muy oportuno. Pero yo lo había editado seis meses antes de que el tipo apareciera. O sea, fue toda una casualidad. Obviamente la aparición de él ayudó a terminar la edición que la había pago yo. Me acuerdo. Pero yo lo había editado en septiembre de 2012 porque estaba muy fastidiado porque no conseguía reeditor, quien lo editara. Una cosa extraña, ¿no? Yo sé que es un libro incómodo, que molesta, molesta a tirios y a troyanos. Entonces ahí junté unos mangos y lo reedité yo por mi cuenta y con la ayuda de Jorge Sallaguez, que es un diseñador fabuloso, que fue el que hizo la tapa. Y bueno, y ahora con la perspectiva del tiempo y de los meses tras la desaparición casi que fantasmagórica de Amodio Pérez a hoy. Y no sé, otra vez, estará 40 años más sin aparecer. Pero como que no pasó nada con... Lo que pasa es que en Uruguay no pasa nada, ¿no? En Uruguay no pasa nada. Nadie debate. No hay crisis intelectual. No se discute. No se revisa. O sea, o se acepta o se silencia. Yo me acuerdo que algunos referentes y compañeros de él, de los 70, cuando aparece en 2013, el año pasado, dijeron, no, es un fantasma, no existe, no sé qué, pensamiento mágico puro. Es decir, ahí está, pero no lo nombramos y no está más. A los 6 meses apareció con... Claro, ¿no? Pero digo, a propósito de eso, digo, lo... Claro, porque no hables de Amodio, no es que no exista. No, pero para los niños, el pensamiento mágico de Bruno Betras, que lo había estudiado de todo eso, si el niño, si no nombra el vaso, el vaso no existe. Y en Uruguay también, si no nombramos Amodio, si no revisamos un poco esa historia, Amodio no existe. Es un fantasma, como dijo Rosenkopf, por ejemplo, ¿no? Es un fantasma. El Uruguay está poblado de fantasmas. Parece esas mansiones, esos cuentos de Stephen King, donde nadie sabe muy bien dónde está y donde, ya te digo, el Uruguay es un país que se ha quedado sin debate, ¿no? Sin crisis, sin intelectuales. Porque la mayoría de los intelectuales han optado por ser funcionarios de gobierno y entonces esos son roles antagónicos, que no se concilian. Digo, ¿qué es lo que precisa un intelectual para hacerlo cabalmente? Y precisa un pensamiento crítico, precisa independencia, precisa autonomía ideológica, ¿no? Entonces, cuando vos aceptás ser funcionario de un partido, de un partido de gobierno o de otro, perdés todas esas cualidades que son esenciales para ser un intelectual o para hacer aportes intelectuales. Y estamos... Pero en ese panorama, entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Y las perspectivas, no sé, yo no las veo muy bien, ¿no? No las veo muy bien. Digo, creo también que pasa a nivel de ficción. El Uruguay es un país que no... O sea, el Uruguay es un país en el que no se lee ficción, ¿no? Digo, hay una cantidad de razones, hay una locomotora editorial que fue a buscar en la historia reciente la manera de vender libros y toda una pila de cosas. Pero un país que no lee ficción es un país que no tiene imaginación, que no apuesta, que la imaginación ha perdido su valor esencial, que es la de poder seguir hacia adelante. El futuro solamente se puede imaginar, ¿no? Entonces, digo, si no creés en la imaginación con un proceso de cambio y de bienvenida y de ir hacia adelante, el asunto es grave porque no podés pensar el futuro, ¿no? Pero somos un país que nos jactamos de una generación que justamente era formada, crítica, muy dura, a veces muy intolerante, pero vos leés fines de los 50 y durante los 60 veías las revistas literarias, hasta los cafés eran lugares de debate, de reunión. Entonces vos ibas al Hispano y te encontraba con Alberto Candor rodeado de gente conversando, ibas al Solocabana y estaba Washington Reyes Abadir y una cantidad de políticos arreglando el mundo. O desarreglándolo. O desarreglándolo, pero era un placer. Yo llegué a participar o a fijonear alguna de esas ruedas. Sí, sí, sin duda. Capaz que si querés hasta te encontrabas en la última época del Solocabana en la calle allí a Marosa y te podías sentar con ella. Sí, sí, yo compartí con ella muchos cafés, sobre todo en el viejo Solocabana de la Plaza Independencia. Bien, y ahora entonces, ¿qué pasa con esos lugares, con esos ámbitos? Por lo pronto, los medios de comunicación no lo son. Tartulias no las hay. Los intelectuales tampoco decís que están. Los intelectuales, o sea, están pero han deteriorado el concepto de su tarea. El intelectual es necesariamente crítico. No se puede ser proselitista y ser intelectual. Y si vos elegís una función de gobierno absolutamente legítima tu opción, perdés la capacidad crítica. Porque no vas a criticar aquello en donde estás viviendo. Claro, en donde estás viviendo. Entonces digo, creo que se ha perdido. De mi generación, yo puedo decir casi 9 de cada 10 escritores de mi generación se han transformado en funcionales de gobierno. Es una opción legítima. Ellos están comprometidos con un proceso político, toda una pila de cosas. Pero nos hemos quedado sin producción intelectual. Y el problema no habrá sido otro. ¿No será que el gobierno también los acercó para tratar de no tener críticos? Lo que pasa es que ellos son el gobierno. No hay diferencia. Yo creo que además, yo siempre me acuerdo de Malraux. Malraux pasó a la historia por ser ministro de Gaulle. Y no por su obra literaria. Son opciones. Son opciones. Yo prefiero pasar, si algún día pasó la historia, solamente por mi obra literaria. Pero digo, son opciones. Tan legítima una como la otra. Ahora, se corren riesgos. Se corren riesgos. Se corre el riesgo de perder esa intensidad crítica que nos caracterizó, incluso en la dictadura, que estábamos ahí con una bota encima. Pero igual, de algún modo, encontrábamos espacios. Yo pasé tarde, allá por el 79, el 80, con Marosa, con otra gente, con Wilfredo Penco, que nos reuníamos, tomábamos café. Y yo aprendía, porque yo ahí tenía 25 años. Y no había publicado. Había publicado, es olvidable, el libro de poesía. Claro. Pero, claro, es verdad. Pero también, inclusive, si no inventábamos, estaban los semanarios, que también era una actividad muy fundamental. Claro. Hoy prácticamente no hay... Yo vengo y sigo en lo posible trabajando en el país cultural, pero ha perdido toda esa repercusión que tuvo en su momento y, obviamente, después que pasó de papel a digital. La gente no llega a eso, llega muy poco. El otro día hablábamos en la radio, a raíz de este libro del cual vamos a conversar ahora, Las Mil Cuestiones del Día, de lo que significa el riesgo del pensamiento hegemónico. Sí, sí. Es decir, esta situación acrítica, donde parece que nadie puede salirse del redil, eso puede llegar a transformar que la sociedad también termine siendo una cosa sosa, sin gusto. Bueno, yo creo que la campaña de estos últimos 30 días fueron un poco así, ¿no? Más allá de que las cosas estaban cantadas y se sabía que había un cuadro que iba ganando 4 a 0 o faltando minuto y el jueves mirando la hora. Pero tampoco hubo ideas, tampoco hubo debate. No hay debate. El debate parece que hiciera perder votos. No sé, no entiendo. Pero más allá de eso, eso es en el terreno político. No se debate a nivel de estética, de teoría literaria. No lo debatimos. Es una cosa de loco que en casi todo el mundo, este año 2014, se celebró, se conmemoró el vigésimo aniversario de Donetti, de la muerte de Donetti. Menos en Uruguay. Menos en Uruguay. No hubo un solo acto, ni un solo taller, ni un seminario, ni un homenaje. Uruguay le sigue debiendo una calle a Donetti. Es el mejor escritor que tuvimos en la historia, el único premio Cervantes que tuvimos, el tipo más relevante que hoy se está estudiando en todas las academias del mundo. No tenemos un liceo que se llame Donetti, no tenemos una escuela, no tenemos una calle, ni siquiera transformamos una calle a 17 metros o camino a la tropa. Nada. Somos irrespetuosos, además. Irrespetuosos. No sé, digo, se podría... El tema es muy grande, muy largo, ¿no? Pero además estamos como jugando al solitario y haciéndonos trampas. Digo, Coelzi vino en abril. Lo iban a poner en un saloncito de 100 personas. Como éramos tantos, al final se decidió usar el espacio grande del Solís, el teatro. Estaba lleno, es Coelzi. Es un premio Nobel. ¿Eh? Es un premio Nobel. Es un premio Nobel, pero además es uno de los escritores más relevantes que más escuelas está dejando hoy en el mundo de la literatura. Y se le dio un premio. No un premio a Onetti, que él seguramente sabe quién es Onetti. No, le dieron una medalla a Delmira. Y yo creo que Coelzi debe estar preguntándose quién era Delmira todavía al día de hoy. Eso fue como al que se le ocurrió regalarle una bombilla a Paul McCartney. ¿Viste? Una cosa así. Claro, el regalo que se hizo de presidente. Sabía que se lo había regalado. Sí, claro. Además, no el mate y la bombilla. La bombilla. Eso, presidencia de la República, cuando creo que es el pato celeste que estaba encargado de elegir el regalo para Paul McCartney, le compraron una bombilla a McCartney. Porque se imaginan qué puede estar haciendo McCartney con una bombilla. Bueno, sí, está bravo. Pregate. Bien. Hablemos de anarquismo. Hablemos de anarquismo. ¿Qué te da por escribir de anarquistas, de los ideólogos del anarquismo, en pleno 2014? Se supone que yo tenía un abuelito que era medio anarco. Sí. Era maestro. Pero además tenía una peluquería, era peluquero. O sea, los anarcos allá en la primera mitad del siglo, sobre todo a principios del siglo XX, tenían dos oficios. Uno era el imprentero, y el libro este todavía es la prueba de que todavía sigue. Y el otro era el peluquero. ¿En Toledo? No, 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 en cualquier parte del mundo. Ah, no, no, no. No, 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 pero no, no, mi abuelo, ahora te cuento. Porque, ¿qué pasa? La peluquería era un lugar de reunión, era una buena cobertura, una buena fachada. Tanto la masculina como la femenina. Sí, no, pero no había femenina, yo no sé. Qué extraño eso, ¿no? Porque vos te hacés la idea, la peluquería en 1914 tenía que ser de hombre nada más. Las mujeres donde se cortaban el pelo. No sé, seguramente habría... No sé, Hugo, me haces cada pregunta. No sé, no. Pero bueno, digo, la peluquería era un lugar de reunión, donde se agitaba y se preparaban. Sí, sí, sí. Y aparentemente, según cuentos familiares, mi abuelito abrió una peluquería con otros peluqueros, o no tantos peluqueros, en Durazno. En Durazno. Allá por ponerle, sí, 1920 y pico. Y parece que algunas cosas salieron mal y él decidió volver acá y terminó comprando una chacra donde pasó su vida, ¿no? Como chacrero, ¿sí? De canelones ahí. Y bueno, digo, si bien él no alimentaba su mito, capaz que yo estoy alimentando mucho más a mi abuelito. Había algo ahí, ¿no? Y siempre me interesaron estos tipos, ¿no? Y en determinado momento, a determinada altura de mi vida, que había empezado a leer y a leer muchas cosas y mucha teoría y los libros fundacionales, el apoyo mutuo de Kropotkin, Dios y el Estado de Bakunin, las cosas de Malatesta, las cosas de Luce y Luigi Fabri. Empecé a reunir una cantidad enorme de material y quise escribir una novela con todo eso, ¿no? Y la novela no me quedó bien, pero cuando la terminé tenía como 400 páginas y una cantidad de historias que yo no había logrado encastrar correctamente. Y de ahí, o sea, lo que hago es desguazo la novela y van apareciendo estas historias más breves que son como crónicas, capítulos, que son los que forman este libro. Estos capítulos a los cuales hace mención Hugo Fontana en un título más precioso, las mismas cuestiones del día, que ahora me vas a decir por qué, porque está mencionado allí en uno de los textos. Cada capítulo es uno de los ideólogos o que han tenido un aporte ideológico. Sí, sí, o ideológico o de acción. O de acción al anarquismo. Exactamente. Vamos a poner las fotos de cada uno de ellos. No para hablar directamente de cada uno, pero sí para que ustedes tengan idea de algunos de los nombres. Están casi que pilares fundamentales. Desde Baculing, que lo tenemos ahí, Procer, Lurruti. Están todos los mencionados en el libro. Pero Hugo, para muchos televidentes, mencionar el anarquismo, sobre todo los anarquistas fuertes, lo vinculan con la violencia. Como que esa es la parte más visible que ha tenido. Lo que pasa es que esa ha sido, digamos, la cuestión denigratoria, que sobre todo, tanto la derecha como el estalinismo, el marxismo-leninismo, han volcado sobre el anarquismo. Al punto de que, sí, la gente confunde el anarquismo con violencia, y nada que ver. Yo te contaba la otra vez la anécdota de Recluse, Eliseo Recluse, que fue fundador de la geografía moderna, en la fachada del edificio de la Universidad de la República, aparece su nombre, con otros científicos importantísimos. Y el tipo, cuando se desata la comuna de París, él quiere estar con los compañeros, pero no quiere matar a nadie. Es un pacifista a ultranza. Pero quiere estar acompañando a su gente, a la gente que piensa igual que él, a los comuneros, en definitiva. Y entonces va al frente con un fusil, pero con un fusil descargado. O sea, fue a pelear al frente, pero con la idea de no matar a nadie. Y lo mismo, yo qué sé, Malatesta, o el propio Bakunin y Kropokin, siendo tipos un poco más duros en sus pensamientos, más directos, pero claro, hay que interpretar también... Más doctinario, ¿no? Sí, de algún modo, sí, porque son los fundadores, ¿no? Entonces tienen que establecer ciertas piedras ideológicas fundamentales. Pero yo creo que la gran virtud del anarquismo, sobre todo en el siglo XX, y algunos pensadores contemporáneos, ha sido no elaborar doctrinas. Es decir, si apostamos a la libertad del hombre, no le podemos decir lo que tiene que hacer. Digo, Foucault, por ejemplo, que es un tipo que desguaza todo el sistema del poder, toda la concentración, todo el ejercicio, todo ese tipo de cosas, y lo hace porque obviamente cree fundamentalmente en el ser humano como un ser libre, básicamente libre, dominado por los sistemas de poder, siendo un objeto del sistema de poder. En toda su obra, que es grandísima, él no da un solo consejo. A mí me pasó cuando yo empecé a leer a Foucault cuando tenía veintipico de años. Digo, ¿qué pasa? No me dice qué es lo que tengo que hacer. No me da ninguna solución. Y es así, tiene que ser así, porque si él dice, vos sos un hombre libre, yo no te puedo decir, afiliate a, o hace tal cosa. Hugo, ¿y anarquismo sinónimo de caos, de desorden? Y no, eso también es parte de la mala prensa del anarquismo. Digo, porque el anarquismo justamente lo que postula es la armonía, es el orden, pero sin la orden, el orden sin la orden, el orden sin la determinación, el orden como fenómeno espontáneo del ser humano y la sociedad. Y no es que sea eso utópico, ¿no? Porque, por ejemplo, Kropotkin, en la ayuda mutua, hace toda una reivindicación de cómo funcionaban los burgos en la Edad Media. También en la Edad Media, que todos nos hacemos... En la Edad Media nos dicen oscura, pobre, sin ideas. En absoluto, es cuando la gente empieza a sedentarizarse en pequeños municipios, digamos, y a municipalizar sus decisiones, su toma de decisión, fuera del señor feudal y sin... Se descentralizó. Claro, y sin un Estado, como va a surgir dos o tres siglos después, el Leviatán de Jorge. Todavía no existía el Leviatán, entonces el hombre podía decidir y podía decidir convivir pacíficamente y en armonía sin la necesidad de un policía que le diera una orden o de un juez o de un senador o de un ministro, de quien fuere, ¿no? ¿Y qué sentido tiene hablar en el 2014 de las ideas anarquistas? ¿Es posible organizar una sociedad con ideas anarquistas? Yo lo que creo que es posible es el activismo en algunos sectores donde son particularmente sensibles. al ser humano, digamos, ¿no? Y desde allí ir proponiendo cambios de convivencia, ¿no? Digo, el anarquismo no se plantea en ningún momento tomar el poder, porque no le interesa. Primero, que el poder no se toma, el poder se ejerce. Esa es la vieja fantasía que Foucault destruyó absolutamente, porque decíamos vamos a tomar el Palacio de Invierno. No, no, no. El poder lo ejercemos acá, vos, yo, con mi compañera, con mi hija. Digo, el poder no se atraviesa, es la vía política del poder, ¿no? Eso por un lado. Entonces, digo, la tarea hoy del anarquismo es la misma que tuvo toda la vida. Es tratar de democratizar los ejercicios de poder. Y eso se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lado. Digo, los grandes aportes, por ejemplo, que hizo el anarquismo desde el siglo XIX hasta nuestros días, son cosas fundamentales que nosotros seguimos disfrutando, que es el federalismo, el mutualismo y las cooperativas. Digo, esos son todos inventos, digamos, anarquistas. No surgen ni del capitalismo, ni del marxismo-leninismo. Son aportes en la convivencia humana, cotidiana, social, que hizo el anarquismo a lo largo de los años. Y no precisan firmas, ni decir, acá, no sé, Bakugin escribió tal documento que estable... No, no, no. No es esa la tarea del anarquismo. Por eso el anarquismo hoy está tan vigente, o más, en la medida que hoy se puede hablar un poco más de todos esos personajes, porque las ortodoxias han entrado en crisis. Digo, entró en crisis el marxismo-leninismo, el capitalismo tiene sus grandes crisis periódicas, y entonces todos estos tipos que habían quedado absolutamente silenciados, absolutamente silenciados... Por los dos extremos. Por los dos extremos. Por el nacimiento. Se diría que incluso con más intencionalidad ponemos el marxismo-leninismo. Eso, el ejemplo de la Revolución Española, es bien claro. Y que hoy aparecen, reaparecen, se puede hablar de ellos, quién es la vacuna, y vos encontraste la foto, encontraste la foto de Urruti, y yo qué sé, y todo ese tipo que hasta hace muy pocos años atrás no sabíamos ni que existía. Y ahora está tu libro, que es un excelente manual, si me permitís. Ojalá lo sea. Para conocer. Es que de algún modo yo cuando empecé a... No, no es propaganda, ojo. A veces capaz que estamos formulando la charla como... Hugo Fontana, representante del anarquismo, y no es así. Es un escritor que genera fichas, describe en un libro muy difícil de encasillar, porque son biografías, pero también hay mucho de... casi que de periodismo narrativo también, en las biografías de estos personajes que son pilares del anarquismo, la historia de las ideas anarquistas, porque tampoco del anarquismo como movimiento. No, 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 porque es imposible. Exactamente. Pero digo, yo cuando empecé a juntar los capítulos ahí, encontré que tenía un cierto carácter de enciclopedia, pero enciclopedia, digo, estudiantil, digamos, y ese tipo de cosas. Y si bien es un libro precioso, hecho con talento y con mucho cariño, mi idea, mi fantasía original, era que tuviera muchas ilustraciones, pero claro, eso hubiera encarecido demasiado, y es imposible. Yo creo que... Es un precioso libro, una preciosa edición. Preciosa edición. Para terminar, decime por qué se llaman las mil cuestiones del día. Porque allí uno de los historiadores anarquistas, analizando la tarea de Enrico Malatesta, también, tipo fenomenal, que se pasó sacando publicaciones periódicas, sacaba, Mussolini se la censuraba, le robaba, le sacaba las imprentas, él a los 15 días, de algún modo, sacaba otra, donde él iba desgranando sus opiniones sobre algunos episodios contemporáneos a él, pero también de teoría libertaria. Y este hombre decía que en las publicaciones de Malatesta se podía leer acerca de las mil cuestiones del día. Y a eso me parece maravilloso. Un título precioso. Está en todas las librerías, y si no está, dígale al librero, que está editado por Alter Ediciones. Y que lo distribuye Guzzi. Que lo distribuye Guzzi. Alter Ediciones tiene una página web, donde también usted allí puede encargarlo. Se van a encontrar con un libro novedoso, y que nos saca un poquito de la achatura en la que estamos a veces. Ha sido un privilegio tenerte hoy, como siempre. Gracias por venir. Muchas gracias.